En pleno centro histórico de Ciudad de México se encuentra esta antigua estación de bomberos. Un edificio aparentemente normal, pero que dentro guarda magia y arte. Arte popular. El patrimonio arqueológico y arquitectónico de México es simplemente deslumbrante. Pero detrás de todo este legado están los miles y miles de personas que durante siglos han ido tejiendo los hilos de la cultura popular. Y a todos ellos está dedicado uno de los museos más bonitos y recomendables del Distrito Federal. El Museo de Arte Popular es una institución dedicada a promover y preservar las creaciones de los artesanos mexicanos. Inaugurado en el año 2006, en sus más de 7.000 metros cuadrados de espacio para exposiciones, encontraremos piezas de todos los estados de México. Así como cualquier expresión artística que el arte popular ha ido creando. Desde vasijas, pasando por orfebrería, instrumentos musicales, vestuario tradicional, Máscaras, artesanía religiosa y, por supuesto, una gran variedad de sus expresiones alegóricas más representativas, como los árboles de la vida de Metepec, alebrijes o esqueletos. Y otra de las cosas que se pueden hacer en este museo es un pacto con el mismísimo diablo. El museo no son únicamente salas de exposiciones. Además, es un centro cultural de fomento del arte popular, que organiza cursos y talleres para niños, artesanos y público en general. Y es que no hay que olvidar que grandes artistas como Frida Kahlo o Diego Rivera se inspiraron en las creaciones de estos artesanos para componer sus obras universales. Este lugar es, en definitiva, un homenaje a las raíces, tradiciones y habilidades artísticas de los 8 millones de personas involucradas en los procesos artesanales, facilitando el conocimiento, conservación y difusión del arte popular mexicano. Con tanto colorido y tantos personajes oníricos, es imposible no irse de este museo con una enorme sonrisa. Una de las expresiones artísticas más arraigadas en la cultura popular mexicana es la pintura mural. Y para eso tenemos una cita obligatoria en el Palacio de las Bellas Artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!